Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda sesión del módulo 22. Ya cada vez la semana que pasa me emociono más por ver los avances que van teniendo. Estamos cada vez más cerca de cumplir la meta. Bueno, ustedes están cada vez más cerca de cumplir su meta que es lograr su certificado de bachillerato. Un gran logro, un título más y bueno, esperemos que esto sea para pensar en seguir, seguir estudiando, seguir preparándonos, seguir formándonos y bueno, precisamente una de las temáticas que vamos a abordar hoy es sobre eso, sobre decidir los estudios y en algún momento habíamos platicado al respecto, sin embargo, creo que es importante que ustedes se vayan planteando ya si es que todavía no lo tienen muy muy seguro, qué es lo que quiero estudiar, si deseo seguir estudiando, en qué área creo que me iría mejor, cuáles serían mis habilidades, mis intereses, dónde me voy a desempeñar mejor, etcétera. Entonces, eso más las cuestiones que tienen que ver con la semana del módulo 22, con esta semana 2, es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, bueno, iniciamos. Veo que todavía, ah, bueno, Karen. Karen, buenas. Buenas tardes, bienvenida, gracias por tu puntualidad. Esperemos que conforme vayamos avanzando en la sesión, otras personas, otros compañeros se puedan ir incorporando. Les pido por favor, Nubia, buenas tardes, bienvenida también, que me vayan dejando su nombre y su grupo en el chat para que yo pueda irlo saludando. Si alguien desea entrar a la sesión, con gusto le puedo facilitar nuevamente el link, si quisiera participar en vivo directamente. Bueno, muy bien. Entonces, iniciamos, seguimos en el módulo 22 y el penúltimo módulo para concluir el bachillerato, tecnologías emergentes para la resolución de problemas. En esta sesión 2 vamos a abordar la bienvenida, que es lo que acabamos de hacer, equipo de facilitadores ISACT como un recordatorio, cuadro de honor de la semana 1. Recordemos que el cuadro de honor es mencionando a aquellas personas que entregaron en este caso las dos fases de su proyecto integrador y participaron en el foro de clase. La reflexión de la semana no la puedo tomar en cuenta porque pues dependía de que ya estuviera calificada para que me aparezca como finalizado o no. Entonces, bueno, esa no está tomada en cuenta en el cuadro de honor, pero sí las dos fases de las actividades y el foro de clase. Vamos a recordar qué es lo que hay para esta semana. Un recordatorio también de las redes sociales de Prepa en Línea, sobre todo por cualquier aviso y no solo los avisos, sino también los cursos que se están llevando a cabo semana con semana sobre redacción, sobre uso de redes, uso de tecnologías, las que valen mucho la pena que ustedes aprovechen. Vamos a revisar los lineamientos para las extensiones en caso de que fuera estrictamente necesario. El tema decide tus estudios, donde vamos a ver un test vocacional y también vamos a revisar tres instituciones que considero que les pueden ser de utilidad, pudieran ser una buena opción para irlas estudiando y revisando a ver cuál me conviene más. Las sugerencias generales para el módulo, principalmente vamos a platicar un poquitito sobre el plagio y comentarios y dudas. Muy bien, como recordatorio, yo creo que ya ustedes ubican muy bien a sus facilitadoras, sin embargo, no está de más que retomemos sus nombres. La facilitadora Paola Rojas del grupo 028, la facilitadora Carla Rodríguez del grupo 029, la facilitadora Natalia Guerra del grupo 030 y Nidia Flores del grupo 031, una servidora, tutora Eli Concha, me pongo sus órdenes como siempre, como cada semana, y nuestra supervisora de aseguramiento de la calidad, Angélica Olivares, quien también está muy pendiente de todos los avances y progresos que ustedes van teniendo. Y muy bien, pasamos al cuadro de honor. Antes de mencionarlo, voy a ver si alguien más ya ha conectado todavía. Seguimos esperando, espero que aumente la audiencia del día de hoy. Y bueno, en el grupo 028 aparece en el cuadro de honor. Muchas felicidades por su compromiso y responsabilidad demostrado durante la semana 1 del módulo 22, Mayren Aguilar, Israel Aguilar, Rigoberto Alvarado, Nelly Angulo, Rosa Alvarista, Salvador Arochi, Katia Bocanegra, César Buenrostro, Gloria Calvario, Blanca Cornejo, Minerva Díaz, Víctor Eguan, Susana García, Andrés García, Coral Garduño, Alma Garnica, Abraham Góngora, José González, Eduardo Gualito, Rosa Gutiérrez, Karina Hernández, Guillermina Hernández, Esteban Cotacev, Juan López, Rosalía Martínez, Luis Martínez, Emilia Martínez, Pablo Medina, Miriam Medina, Giovanna Mendoza, Rosa Morales, José Natividad, Jocelyn Navarrete, Ofelia Untiveros, Adriana Ortega, Daniela Palacios, Miguel Parra, Juan Parrilla, Ahmed Pavón, Carla Ramírez, Francisco Reyes, Víctor Rojas, Israel Salazar, Francisco Tellez, Alma Toscano, Fernando Sitzún, Alberto Vázquez, Ruth Vega, Jorge Verde, Esteban Villegas y Marta Llanes. Muchas felicidades en el grupo 028. En el grupo 029, José Arenas, Carmen Ascencio, Jennifer Ávila, Marta Campos, Eric Cantero, Cristian Carreón, Tania Castañeda, José Castillo, José Cervantes, Anabel Corona, Adriana Cruz, Daudel de la Cruz, María Flores, Javid García, Álvaro García, Carolina García, Tania García, Jocelyn García, Cristal González, Yajair Hernández, José Hernández, Claudia Herber, Sergio Ibarra, Francia Jiménez, Samuel Arrea, Isabel Luna, Miguel Martínez, Jorge Medellín, Maribel Medina, Guadalupe Méndez, Nayeli Mendoza, Juana Monsalvo, Sharon Ortega, Nubia Peña, Lourdes Pérez, Paola Rangel, Jesús Rodríguez, Judís Rodríguez, Jorge Rojas, Karen Romo, Berenice Rosendo, Karen Salazar, María Sandoval, Eloisa Santos, David Tapia, Marco Valerio, Betxabe Villarreal, Yesenia Villeda y Ana Patricia Vizcaíno. Muchas felicidades en el grupo 029. En el grupo 030, Idalia Bernal, Daniela Calderón, Noemi Cardoz, Gabriel Carrillo, Lesmi Casanova, Paula Casas, Fabiola Cernas, David Corona, Ana Cruz, Horacio Cruz, Nancy Cruz, Juan Estrada, Sara Flores, Ernesto Frausto, Diana García, María García, Jessica Garduño, Ana Hernández, Víctor Hernández, Guadalupe Hernández, René Lima, Miguel Luna, Ana Martínez, Libier Mendoza, Laura Mesa, Julio Nieto, Jesús Núñez, Juan Ortega, Alejandra Ortega, Samuel Ortiz, María Quirós, Perla Ramos, Diana Rodríguez, Aldo Rodríguez, Adriana Rodríguez, Flavio Rodríguez, Gabriela Rodríguez, Nayeli Rojas, Tania Rosas, Mayra Sánchez, Enrique Sánchez, Elba Silos, Cintia Tapia, Aini Tec, Roxana Toala, Sandra Ballín, Miriam Vargas, Guadalupe Vega, Moises Vega y Armando Velázquez. En el grupo 031, Edgar Acosta, Xochila Watson, María Anaya, Miguel Arámbula, Ariana Barrera, José Becerra, Rodrigo Bernal, Raquel Bonifaz, Jesús Bumas, Edgardo Caballero, Juan Cardona, Mayra Castañeda, Fernando Conde, Pedro Durán, José Fernández, María Fernández, Ana Fonseca, Alejandra Fontanillo, Jorge Garduño, Ana González, Gabriela Hermosillo, Cristel Jiménez, Edith Leal, Mariana Luis, Verónica Luna, Alejandro Martínez, Laura Montaño, María Morales, María Obando, Liliana Paez, Juan Rocha, Antonia Romero, Jessica Rosario, Alma Sánchez, Mario Santiago, Mauricio Segovia, Néstor Taboada, Ana Tarango, Miguel Torres, Erika Zamora y Alejandro Zavala. Muchas felicidades a todos los que cumplieron en tiempo y forma con sus actividades durante la semana 1. Espero que en esta semana 2 sigan con las mismas ganas, con el mismo ánimo y que en la siguiente semana puedan aparecer ya absolutamente todos en este pequeño reconocimiento. Aprovecho para saludar a Mariana que también se acaba de incorporar a la sesión. Buenas noches, Mariana, bienvenida. Y bueno, esperemos que se sigan incorporando. Bueno, continuamos mientras tanto con la sesión. Los que están viendo la sesión en la grabación, pues muchas felicidades también. Espero que puedan ver toda la sesión y toda la información que les tengo preparada porque de verdad que sí es bien importante que empecemos a pensar. Y ya lo habíamos platicado, pero sí hay muchos nuevos. Y que sigamos pensando o empecemos a pensar acerca de qué es lo que quiero hacer con mi futuro a nivel académico, a nivel profesional, después de prepa en línea, porque estamos ya a unos pasos de continuar. Y eso no quiere decir que lo descuidemos. Por supuesto que hay que pensar qué es lo que tengo que hacer, qué hay para esta semana. Gracias. Y entonces, lo primero en lo que tengo que fijarme es en enviar de preferencia, y esto es un recordatorio que casi siempre les hago, de preferencia. En enviar las dos fases, recordemos que ya en este módulo no estamos hablando de actividades integradoras, sino más bien de fases. Entonces, hay que tratar de enviarlas a más tardar el viernes, la fase 3 y la fase 4, que tienen que ver con contextualización. En la primera, comparo para mejorar, lo que hay que hacer es comparar dos diferentes proyectos, o perdón, un proyecto diferente con el proyecto de ustedes. Entonces, sí, hay que pensar muy bien para ver las diferencias, ver las similitudes, y seguir ahí todos los lineamientos que nos está diciendo la plataforma. Obviamente, también es importante que ustedes revisten qué es lo que, las sugerencias o los lineamientos que les está haciendo el facilitador. Y tenemos la fase 4, que sigue siendo contextualización, y ahí sí se trata de que ustedes puedan ubicar muy, muy bien su proyecto. Y para ello, también les da una serie de lineamientos, una serie de preguntas que les van a ayudar a situar muy bien su proyecto en el contexto en que debe estar situado. Tenemos el foro de clase, tecnologías emergentes para, que tiene un valor de 5 puntos, y contestar el informe de reflexión de la semana 2, que también tiene un valor de 5 puntos. Ya cubrimos la primera semana del diagnóstico, estamos en esta segunda semana de contextualización del proyecto. La forma de evaluación, recordemos para los que todavía tenemos a lo mejor alguna duda con respecto a este nuevo módulo, recordemos que la forma de evaluación ha cambiado un poquito. Entonces, no quiere decir ni que sea más fácil ni más difícil, sino simplemente es una cuestión diferente, una manera diferente por cómo se va a evaluar el proyecto. Entonces, ¿qué tenemos igual? Los foros de clase en la semana 1, 2 y 3, que tienen un valor de 15 puntos. La interacción en la plataforma, que es la participación individual automática, que tiene un valor de 10 puntos. La valoración del facilitador, que tiene un valor de 5 puntos. Y aquí, la reflexión, en vez de que sea una al final, son una durante cada semana. Y se trata de que ustedes vayan pensando, bueno, ¿cómo me fue? ¿Cómo cumplí con mi actividad? ¿Qué aprendí? ¿Qué no aprendí? ¿Qué se me dificultó? Etcétera. Y eso tiene un valor de 15 puntos. Y todas las actividades o fases integradoras, que son 2 en la semana 1, 2 en la semana 2, 2 en la semana 3, y la integración final más su auto-evaluación y co-evaluación de la que platicamos la semana pasada, esa tiene un valor de 55 puntos. Y en total, suman los 100 puntos de este nuevo módulo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar. A ver, vamos aquí a revisar si alguien tiene algo, una pregunta. Parece que no. Ok, nada más como recordatorio, esto ya lo tienen ustedes en la plataforma, en el foro de avisos. Ya lo revisamos la semana pasada. Sin embargo, no está de más porque algunos me siguen preguntando al respecto. Recordemos que hay que tomar en cuenta algunos puntos importantes para la reflexión. Cada reflexión equivale a 5 puntos. Pero de esos 5 puntos, 60% es por la respuesta de ustedes y 40% es por la evaluación del facilitador. Solo se permite un intento. Aquí no pueden enviar varias veces. Es una vez y ya. ¿Cómo voy a enviar correctamente mi informe? Primero, esta es una sugerencia súper importante. Por favor, háganlo en Word o en cualquier procesador de textos. Escriban toda la información y ya que tengan su respuesta correcta, entonces ya lo copian y lo pegan. No lo hagan directamente en la plataforma porque si me tardo un poquito luego cuando yo le doy a enviar, a lo mejor ya se borró, a lo mejor no se actualizó. Tiene que ser, lo hago en Word o en cualquier procesador de textos y luego lo pego en la plataforma. Ya que contesté a mis preguntas, recordemos que un párrafo por pregunta de 10 líneas máximo, entonces me hacen una nueva pregunta, que si envié todo, entonces tengo que contestar sí, porque si envían la opción no, automáticamente se pierden los 60% de los 5 puntos. Y después le voy a dar enviar todo y terminar una vez que ustedes terminen de contestar. Posteriormente vamos a pasar a verificar el informe. Accede nuevamente y revisa si les aparece aquí ya enviado. Si omites este paso, tu facilitador no podrá evaluarte. O sea, si ustedes no le dan enviar, no les van a poder evaluar. Una vez que tu facilitador te evalúe, podrás ver finalizada la actividad. Antes de que el facilitador les evalúe, no van a poder ver la palomita hasta que ya la puedan ver finalizada. Y por favor, contesten en tiempo, porque recuerden que para la reflexión no hay extensiones. No sé si hasta aquí, antes de pasar a otro punto, alguien tuviera alguna pregunta por qué este tema es... Ok, buenas noches Abigail, bienvenida. Buenas noches Adán. Y buenas noches Jorge. Adán me comenta que todavía no le han calificado su reflexión. Recordemos que dependiendo del día que nosotros enviamos la actividad, los facilitadores tienen 72 horas hábiles para evaluarlas. No cuentan los sábados ni domingos, todavía estaríamos dentro del tiempo. Sin embargo, bueno, podemos enviarle un mensaje al facilitador y preguntarle a lo mejor hubo alguna situación particular. Y si tienen la duda, acuérdense que todos estamos con la apertura y la disposición. No se desesperen, aún estamos a tiempo y les aseguro que todo se va a evaluar. Pero bueno, si tienen la duda por ahí, envíenle un mensaje. A lo mejor hay algo que comentarles al respecto. Y si no, de todas maneras yo voy a estar al pendiente. Este es un recordatorio. Ya lo habíamos platicado igual en otras ocasiones. Sin embargo, creo que todavía no le estamos sacando todo el provecho a las redes sociales. Yo creo que casi todos nosotros tenemos por lo menos una de esas redes sociales. Y prepa en línea se vale mucho de ellas para difundir la información, para dar cursos, talleres, pláticas. Y entonces esa información a la que ustedes tienen derecho, tienen acceso y que vale la pena que aprovechen. Sí, entonces siéntanse parte de prepa en línea, aunque ya vayan a salir, no importa. Aprovechen al máximo estos últimos meses. Sigan en contacto de manera posterior porque a lo mejor pueden recomendar a alguna persona que quiera ingresar y les interesa saber las convocatorias, etc. Entonces, bueno, aquí les dejo las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, SoundCloud, cualquiera de esas. La que a ustedes más les guste, la pueden, YouTube, pues todos podemos seguir el canal de prepa en línea. Muchos de nosotros tenemos Facebook, también por ahí pudiera ser. Así que les invito a unirse y aprovechar, esta es una invitación de parte de la Coordinación de Tecnología Educativa, que siempre está muy al pendiente de darles más información y medios para que ustedes se puedan comunicar. Como recordatorio, en este módulo, si ustedes tuvieron alguna entrega fallida, algo que se les pasó, que no pudieran entregar, por alguna razón justificada, esto es bien importante. O sea, fue por una razón justificada, entonces ustedes tienen derecho a pedir una extensión. En los primeros días de la semana, eso ya lo saben, que no es pedirla hasta la próxima semana, sino pedirla lo más pronto posible y explicar al facilitador qué fue lo que pasó. Para ello tengo que escribir el motivo por el que solicito la extensión. El nombre de las actividades para las que solicito la extensión no es poner las actividades de la semana pasada, no. ¿Cuáles son? Porque a lo mejor es solo una, a lo mejor las dos. Tu nombre completo y grupo, solicita la extensión por favor y da las gracias. Recordemos siempre las reglas en la etiqueta. Enviar una copia de la solicitud para mí, para que yo pueda dar seguimiento a su solicitud. Y cuando la solicites, debe ser porque la actividad ya está lista para enviar. Como ejemplo, sí, le podemos decir, estimada facilitadora Paola, por ejemplo, quisiera pedirle el favor de que me apoye brindándome la oportunidad de enviar la o las actividades que no pueden tirar en tiempo y forma debido a qué y escriben cuál es el motivo. Sin embargo, en este momento ya las he realizado o ya la he realizado. El nombre de las actividades o actividades es, escriben el nombre de la actividad o actividades. Y se despiden de antemano. Le agradezco la atención prestada. Quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Saludos afectuosos. Saludos como ustedes gusten. Y ponen ahí su nombre completo. No sé si hasta aquí hubiera alguna pregunta. Saludo a Juan Muñoz. Buenas noches, Juan. Bienvenido también a la sesión. Gracias. Si no hay preguntas, continuamos. Quería retomar otra vez esta infografía sobre su trayectoria porque estamos ya, fíjense, aquí tan cerquita del final, tan cerquita de la meta, tan cerquita del certificado. Y sí, bien hemos platicado, como ya les mencioné varias veces, sobre su vocación, sobre cómo puedo identificarlas, sobre qué puedo hacer para abordar las temáticas, sobre qué universidades hay disponibles. Bueno, yo creo que este es un momento para retomarlo, porque a lo mejor hace tres o cuatro módulos que lo platicábamos, todavía veíamos un poco distante eso. Y a pesar de que a lo mejor las convocatorias estén, pues obviamente desfasadas con nosotros que no terminamos junto con el curso escolar, pues no importa. Lo importante es que ustedes, cuando llegue el momento, hayan tomado una decisión y se sientan seguros de esa decisión, se sientan contentos con esa decisión. Entonces, bueno, por supuesto que lo primero es terminar esto, pero ya que ya hemos terminado, entonces sí es importante que yo ya tenga, pues un plan. ¿Qué es lo que quiero hacer? Y vamos a platicar hoy como si mi opción fuera continuar estudiando, que yo creo que por lo que ustedes me han comentado, ya en la encuesta de hace dos módulos no se los he preguntado, pero sí en la de este módulo, la mayoría, sí, ha dicho que quiere seguir estudiando. Bueno, entonces, tenemos que pensar en tres fases para elegir carrera. La primera es conocernos a nosotros mismos. Eso es lo más importante, el punto del que vamos a partir para tomar una decisión. ¿Quieres elegir unos estudios y eventualmente una carrera profesional que te va a gustar? Entonces, lo primero es tener claro qué cosa valoras en un trabajo. ¿Qué quieres hacer que te gusta? ¿En qué ambiente de trabajo te sentirías más a gusto? En fin, independientemente de la carrera que escojas, qué tipo de actividades te gusta hacer, dónde, en qué condiciones, con quién. A lo mejor yo soy una persona muy tímida, yo odio estar hablando con la gente. Bueno, va a ser un poco complicado que yo estudie comunicación, por ejemplo. O a lo mejor soy una persona muy tímida, pero quiero, quiero aprender a relacionarme mejor, estoy haciendo algo al respecto. O a lo mejor yo soy una persona súper activa, me encanta estar moviéndome, brincando de un lado a otro, conociendo gente, saliendo. Y pues va a ser difícil que yo esté en una carrera que tenga que ver a lo mejor con computación o con estar todo el día sentado en una computadora. Entonces, tengo que pensar, ¿cómo soy? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? Acuérdense que, bueno, hay una frase que a mí me encanta de Confucio que dice, si amas lo que haces, nunca será un trabajo. Entonces, de eso se trata, de que realmente nosotros nos decidamos por algo que nos llene, que nos haga felices, con quien nos sentamos satisfechos. Para que entonces no cada día que me levante lo esté sufriendo, sino que disfrute. Obviamente me voy a cansar y demás, tengo responsabilidades, pero que yo eso que estoy haciendo le encuentre un sentido. Eso es bien importante. La fase número 2, entonces, sería conocer las opciones y por eso hoy vamos a revisar algunas de ellas. Una vez que sepas el perfil de carrera y de trabajo que más te llenan de satisfacción, puedes empezar a buscar carreras que encajan en ese perfil. En esta fase del proceso se trata de buscar el mayor número de opciones posibles. No te limites. Si yo acá les voy a plantear tres, que son los que tienen disponibilidad virtual, pero ustedes pueden tener muchas opciones. Hay infinidad de lugares para estudiar el nivel superior. Seguramente descubrirás muchas opciones que ni siquiera sabías que existían. Y por último, valora la oferta y decide. Ya con una lista de posibles carreras en la mano, puedes empezar a valorarlas una por una. Puedes quedarte con las dos o tres que más te convencen y luego investigar mejor para seguirlas estudiando. Entonces ya va a ser más fácil poder tomar una decisión fina. Entonces, lo primero que hay que hacer, como dice la fase 1, es conocernos a nosotros mismos. Y para ello, la CEP tiene un test muy bueno, súper recomendado, porque les da información muy interesante, que les va a ayudar con esta parte de decidir qué y por qué. Entonces, les voy a mostrar, la página es www.decidetusestudios.cer.gov.mx Nada más les voy a mostrar tantito la página, si me permiten. No sé si ya, creo que ya la podemos ver. Estamos en la página de Decide Tus Estudios. Fíjense aquí, www.decidetusestudios.cer.gov.mx Y aquí, dice, bienvenidos al portal de orientación vocacional, donde encontrarás la información que requieres para ingresar o continuar estudiando el bachillerato y qué puedes hacer después de terminarlo. Este es un servicio gratuito de la CEP, que la CEP te ofrece para apoyarte en la toma de decisiones tan importante como es la elección de tus estudios o el área de ocupación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, ustedes ya eligieron bachillerato. No, este no tiene caso. El que vamos a trabajar es el test vocacional para ingresar a la educación superior. Y entonces, ustedes le dan clic en ese apartado verde. Y esa es la pregunta. ¿Y después del bachillerato, qué? Y entonces, aquí ya está el test. Dice, bienvenido al test vocacional. Elegir una carrera profesional es una decisión muy importante y conocerte mejor es el elemento clave para elegirla. Es por ello que se ha diseñado este test especialmente para ti, con el propósito de que identifiques tus intereses y habilidades vocacionales. Entonces, contestarás 2 pruebas y por cada una obtendrás un reporte. Eso es bien interesante y nos ayuda muchísimo. Con base a tus respuestas, se te proporcionará tu perfil vocacional y las carreras asociadas a este. Si lo deseas, te enviaré a tu correo toda la información. Para contestar las pruebas, te solicitamos que completes el siguiente registro. Y ya, bueno, ustedes hacen el registro de sus datos. Generan una cuenta y esto es si deseas que aparezca tu foto en el reporte final. No tiene que ser, es un campo opcional. Y ya que se registren, entonces van a poder contestar el test. Si es importante que le den seguimiento y les ofrezco esto, ya lo había también comentado en alguna ocasión en otros módulos. Pero bueno, creo que solo una persona me mandó su perfil. Si quieren, ustedes contéstenlo. Y si tienen alguna duda, con toda la confianza me pueden decir, Oye Eli, fíjate que me salió esto, pero yo tengo alguna duda. Entonces podemos ver una sesión de seguimiento ya un poquito más personalizada. Esto es para los que les interese, no es obligatorio. Pero sí, de verdad lo recomiendo mucho. Vale la pena que hagamos este test que nos puede ayudar mucho a decidir. Sobre todo si estamos indecisos. Y si no lo estamos, pues también vale la pena de ver, bueno, si estoy yendo por el mejor camino. O a lo mejor me doy cuenta que no estoy tomando la mejor decisión. Ojo, el test no es determinante. No quiere decir que porque contesté el test y me salió una cosa, eso tengo que estudiar. No, es parte de. Por eso, como les comento, si ustedes quieren, también lo podemos platicar de manera ya un poquito más personalizada. No sé si hasta aquí hubiera alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar. Nada, ok. Bueno, sin dudas dice Karen. Buenas noches. Muy bien, seguimos. Como les mencioné hace un ratito, tenemos muchísimas. Sin embargo, yo les voy a presentar aquí tres. Estas tres son opciones virtuales. Por eso consideré que vale la pena que las vayamos revisando. La primera es la Universidad Abierta y a Distancia de México. Creo que muchos de ustedes ya la conocen. Muchos han estado investigando. Ya desde la convocatoria anterior, algunos estaban interesados en meter sus papeles. Sin embargo, al parecer nos piden que el certificado ya lo tengan ustedes en vivo y en directo para poder registrarse. No se preocupen. Así como la CEP saca, la PREPA en línea saca varias convocatorias al año. También lo hace la UNAD. Así que estén pendientes. Si no se puede para este momento, piensen que, bueno, voy a tener unos mesecitos. Ni siquiera va a pasar un año. Va a ser unos mesecitos para descansar, para recargar pilas, para relajarme un poquito de la escuela. Y ingresar con todas las ganas cuando ya ingresa el nivel superior. Entonces, la UNAD es parte de la CEP. No es lo mismo que PREPA en línea. Algunos me decían que si automáticamente ya pasan a la... No. Tienen que hacer el proceso, tomar también el curso y demás. Pero, pues, sí es un modelo muy similar al de PREPA en línea. Ofrece servicios a estudiantes como becas y acceso a una enorme cantidad de recursos digitales. A pesar de ser una institución a distancia, cuenta con diferentes centros de atención a lo largo de toda la República Mexicana. Cuenta con una variada lista de licenciaturas. Entre ellas se encuentra Ingeniería en Desarrollo de Software, Ingeniería en Tecnologías Ambientales, Ingeniería en Biotecnología, que son carreras de vanguardia. Licenciatura de Administración de Empresas, entre otras de alta demanda. Es una de las pocas universidades de línea gratuita que ofrece Ingeniería en su oferta académica. Esta tiene su base en la Ciudad de México, en Puebla, número 143, piso E3, Colonia Roma Norte, código postal 06700. Delegación Cuauhtémoc y los teléfonos 01800 1127 737, horario de atención de 9 de la mañana a 6 de la tarde, por cualquier duda que ustedes tengan. Si no, bueno, aquí en la página también pueden revisar cualquier información que ustedes deseen, como las carreras, por ejemplo, para ir viendo cuál les interesa. Además de que hay opciones, ingeniería, licenciaturas y también técnico superior universitario. Otra opción profesional es la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, SUAIDET. El Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia es la encargada de llevar toda el área de educación abierta y a distancia de la UNAM, donde no solo se imparten licenciaturas, sino también diplomados, maestrías y bachillerato a distancia. El Sistema de SUAIDET no solamente es un sistema de educación a distancia, sino también cuenta con una modalidad abierta. Tiene 40 años de experiencia brindando estudios a distancia. Cuenta con servicios estudiantiles, incluyendo becas y servicios que se le otorgan a los alumnos de la modalidad presencial, como el acceso a bibliotecas o a CELEX, centros de lengua extranjera, para todos los alumnos en su modalidad en línea o abierta. Cuentan con licenciaturas en diseño y comunicación visual, derecho, trabajo social, pedagogía, psicología, informática, entre otras de alta demanda. Tienen en total 20 programas de licenciatura. También es importante que si ustedes tienen alguna duda, con toda la confianza, se pueden comunicar a los teléfonos o ingresar a la página que la tienen aquí. Aquí en pantalla es suayet.unam.mx, diagonal, que es. Y el teléfono es 562287355 o 56228709. La das en costo 0800386.1. Y por último, no quiere decir que sea la última opción, simplemente les recuerdo, es la otra opción que yo les estoy proponiendo. No porque sean las mejores o las más recomendadas, es porque considero que muchos de ustedes están pensando por el trabajo, por la familia y demás en opciones virtuales. Si alguien está considerando una opción presencial, perfecto. Esto no quiero que se desanime, no que piensen, es que la tutora no mencionó otras opciones. No, yo solo estoy mencionando estas porque considero que la mayoría va a optar por un sistema similar al que han llevado en prepa en línea, por todas las otras ocupaciones que tienen. Pero eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor que otros. Son modelos diferentes, son estructuras diferentes y lo importante aquí es ver qué es lo que a mí más me conviene, qué es lo que yo más quiero. Y tenemos entonces el polivirtual www.polivirtual.ipn.mx, diagonal páginas, diagonal inicio. El polivirtual es el sistema del Instituto Politécnico Nacional para llevar al área de educación a distancia. Es una universidad en línea gratis, al igual que el SUAJET. Polivirtual es un sistema nuevo para el Instituto Politécnico Nacional y por lo tanto es un sistema que cuenta con muy pocas licenciaturas. Tiene comercio internacional, contador público, negocios internacionales, relaciones comerciales, administración y desarrollo empresarial. Cuenta con una modalidad mixta para licenciatura en turismo y ofrece servicios estudiantiles como becas o acceso a las bibliotecas del Instituto Politécnico. Si ustedes quieren más información, pueden comunicarse al Departamento de Atención a Usuarios donde les resolverán sus dudas. Los teléfonos son 57-29-6000 y las extensiones 57-407, 57-408, 57-410, 57-411 y 57-420. Los correos electrónicos, bachilleratodistancia.ipn.mx y licenciatura-a-distancia.ipn.mx. Y bueno, con esto cerramos las opciones que les traje para que puedan observar el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta ahora, algún comentario, algo que quieran aclarar. ¿Dudas, sugerencias, comentarios? Bueno, si nada o se les ocurre después, con mucho gusto me lo pueden comentar. Muy bien, ¿qué hay sobre el plagio? Porque quise hablar de este tema nuevamente y lo comentamos de manera breve en la sesión pasada, pero sí he tenido reportes, tristemente, de verdad me da mucha, mucha tristeza que a estas alturas todavía tengamos reportes sobre el plagio en foros, en fases del proyecto, en algunos elementos que se insertan dentro de los proyectos. Entonces, se han suscitado varios casos de plagio asociados a material disponible en la red. Este material a veces está en blogs, está en sesiones, está en plantillas. Hay mucha información en la red. Sabemos perfectamente, lo sabemos, tanto los facilitadores, los SACs, los supervisores. Todos sabemos que si ustedes tratan de buscar la actividad hecha en internet, lo van a encontrar. Pero también sabemos que hemos estado trabajando con esto desde el inicio de su formación y que ustedes están a punto de ser bachilleres y precisamente por eso es importante que ya tengan muy claro que tomar un trabajo y presentarlo como propio cuando no lo es, eso es muy deshonesto, totalmente deshonesto, no habla de una integridad académica, no habla de que hayas tenido una formación dentro de prepa en línea, no habla de que te estés esforzando. Yo sé que a veces es complicado por todas las ocupaciones que tenemos y queremos ya tirar la toalla y hacerlo por la vía más fácil, pero el aprendizaje no se trata de eso y el aprendizaje no es por la vía más fácil. Por favor, eviten eso, evítenlo en el proyecto, es un proyecto final. Acuérdense que el proyecto que ustedes van a presentar en el módulo 22 y 23 se trata de que pensemos en algo que yo pueda hacer por la sociedad, por mi comunidad, por mi familia, por la escuela, por la escuela de mis hijos, por algo que pueda dejar un impacto positivo, mi pequeño granito de arena para hacer un cambio. Pero para eso a veces hacemos cosas, por ejemplo, quiero regalar juguetes a los niños pobres. Pero, ¿por qué es importante hacer un estudio, un diagnóstico, una contextualización? Porque a lo mejor voy a ir a un pueblito aquí muy cerca de mi ciudad, donde van otros tres equipos de gente que lo hace y entonces realmente pude ayudar, no ayudé, es lo que más necesitaban estos niños, no es lo que necesitaban. A lo mejor a un pueblito más adelante lo necesitaban más y nadie fue allá. ¿A qué voy con esto? A que el impacto de nuestro trabajo, ¿por qué las buenas acciones tienen que estar fundamentadas en un proyecto, en una contextualización, en un análisis, en un diagnóstico? Porque si no, a lo mejor yo creo que estoy haciendo algo bien, pero no, realmente no está teniendo el impacto positivo que yo quiero. Pensemos en nuestro proyecto como eso, como algo para dejar un impacto positivo. Si nos damos cuenta de todo el bien que podemos hacer con esta actividad, vamos a dejar de pensar en copiar una actividad que ya está hecha para presentarla como mía. Y obviamente no lo estoy diciendo por todos, la mayoría de ustedes están haciendo un gran trabajo, un gran esfuerzo y los felicito por ello. Pero por aquellos que a lo mejor todavía no nos ha caído el 20 sobre esta situación que además es muy, muy grave. Entonces tratemos de analizar, bueno, ¿qué hay sobre esto? ¿Por qué lo estoy haciendo cuando yo tengo toda la capacidad, la creatividad, las habilidades, los conocimientos, la formación para hacer la actividad por mí mismo? Y sobre todo porque es una actividad de gran importancia. Por supuesto que es válido apoyarse de las sesiones y del material disponible, pero no usen los mismos ejemplos, no usen los mismos proyectos, por favor. No sé si alguien quisiera comentar algo sobre esto. No quiero que, ay, nos regañó la tutora, no piensen en eso para nada. Es preocupación porque si yo llego a la universidad y sigo con estas actitudes, por supuesto que no voy a seguir, no voy a poder seguir adelante con mi formación. Y bueno, entonces no duden, no duden en que ustedes son capaces y no necesitan caer en estas prácticas para poder salir adelante. Nada más como recomendaciones generales, súper importante, recuerden que ir al corriente con las actividades, tratar de no atrasarnos, de no necesitar extensiones por la co-evaluación. Acuérdense que cada fase está relacionada con la siguiente y que yo tengo que entregar a tiempo para poder hacer ese apartado final de la co-evaluación. Y recuerden que para comunicarse conmigo pueden hacerlo a través de la plataforma, por el correo electrónico o directamente a mi celular a través de mensaje WhatsApp, siempre y cuando sea dentro de los horarios y días que ya hemos mencionado en los lineamientos en varias ocasiones. Ya estamos por cerrar la sesión, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. De los que están presentes, Karen Romo, Nubia Peña, Mariana Luis, Abigail Cruz, Alan Carrillo, Jorge Medellín, Juan Muñoz, Karen Romo, Subaki, que no sé, aquí no me aparece tu nombre completo, Eloisa Santos. Buenas noches, gracias por estar presentes. No sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario. Los que a lo mejor solo están viendo la sesión y no tienen correo de Gmail, traten de generar alguno para poder entrar a la sesión y poder comentar para que yo pueda tomar lista también. Los que están viendo la sesión de manera posterior, si surge alguna pregunta, con toda la confianza me la pueden enviar por los medios que ya les comenté. Y bueno, gracias, dice Karen, sin dudas, gracias a Abigail, todo muy claro. Gracias a ti, Abigail, gracias a ustedes por todos los esfuerzos que hacen cada día. Los felicito de verdad. Yo siempre, y se los he dicho, siempre presumo a mis alumnos de prepa en línea, porque para mí son los guerreros por todo lo que hacen y por todo lo que luchan por conseguir su meta. Jorge dice ninguna, todo claro. Muchas gracias por su presencia y si no tenemos dudas, cerramos la sesión con la frase de la semana. Si no te esfuerzos al máximo, ¿cómo sabrás dónde está tu límite? Sé que creemos que a veces ya no podemos más, pero yo les aseguro que con un pequeño esfuerzo, un pequeño esfuerzo puede hacer un gran cambio. Traten de organizarse muy bien, sé que hay muchas cosas que hacer, sé que tenemos infinidad de pendientes, pero tomen en cuenta las sugerencias de administración del tiempo de las que hemos platicado. Igual muchas veces hagan sus listas de pendientes, organizen lo que es urgente, lo que es importante. Tomen en cuenta que ya están a punto, a punto, a punto de lograr su meta. No es momento de darse por vencido, es momento de dar ese extra para lograr nuestra meta. Les deseo muchísimo éxito en esta semana. Estamos en contacto por la plataforma, por el correo, por el WhatsApp, por los medios que ustedes prefieran. Que pasen muy buenas noches, linda noche para todos también a Vidaíl. Que descansen y hacer las actividades. Si alguien está en recuperación, acuérdense que hoy cierra, por favor, del módulo 21. Envíennos sus actividades pendientes. Las estamos esperando con muchas, muchas, muchas ganas. Que pasen buenas noches, gracias a todos por su atención. Que descansen. Gracias. 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 Gracias.